¿Qué es el Proyecto de EnTuCity? Venimos a Loalco Green y EnTuCity a presentar un proyecto que llevamos ya maquinando, por decirlo de alguna manera, desde hace ya meses. Y es un proyecto en el cual nosotros hacemos de proveedor de transporte, gracias a toda nuestra experiencia, y EnTuCity aporta la plataforma a los comercios de Zaragoza en un servicio de delivery. EnTuCity surge de una labor previa hecha por el asociacionismo zaragozano y por la experiencia previa que había en Zaragoza Esencial con el pequeño comercio, con el sector del retail. Entonces, tanto los errores como los aciertos previos que ha habido en el comercio zaragozano nos han hecho aprender y sacar EnTuCity. Se necesita una aplicación de calidad, que sea funcional y que sea fácil de usar, tanto por los clientes como por los propios comerciantes. Otra de las problemáticas que nos encontramos es que había negocios que no podían hacer frente a las comisiones y tarifas de los grandes operadores de delivery actuales. Y ahí encontramos nuestro nicho y nuestra razón de ser el por y para el negocio local. Necesitamos un operador logístico fiable y además, como es nuestro caso, que fuera local. Y encontramos nuestro partnership con Loalco. ¿Por qué Loalco Green? Porque lo primero, somos el primer operador de Zaragoza 100% eléctrico, con lo cual tenemos cero emisiones de carbono. Y la verdad que es un orgullo porque además ha sido galardonado este proyecto a nivel nacional por Miteco, debido a la implicación que ha tenido y sobre todo con esa zona de bajas emisiones en las grandes ciudades. Nosotros cuando recibimos una petición de servicio, ese servicio ya nos dice en qué temperatura tiene que ir. Nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? Buscar el vehículo más adecuado. Lo Alco Green, lo que aportamos además es la información al usuario. No solo la parte del tracking, que sería una primera parte, la parte de dónde está mi pedido, sino también además a qué temperatura está siendo transportado mi pedido. El proyecto se encuentra actualmente en una fase final de testeo y estamos a expensas de lanzarlo próximamente. Gracias. 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 Gracias.